Hola chicos, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe, de inglés a español y española a inglés. Bueno, yo le dije a ustedes que estos españoles se volvieron locos y todos acaban de sacar una canción y el solitario nos iba a quedar atrás. All the Spanish rappers or trappers decided to come out with a song this weekend and solitario said, I'm not gonna stay behind, I'm bringing mine. Short hand, taquigrafía. Ay, caca en tu coco como en una fosa séptica. Consumes basura, no escritura, neuroléptica. Y cuando tus neuronas se exponen a mi dialéctica. Sufren una sobrecarga eléctrica. Me la suda tu moral, yo tengo mi ética. Y una forma de pensar esférica. Así que aquí no vengas con esa arenga patética. Como si tuviera cierta habilidad. Wait, él tiene una forma de pensar esférica, eso no es cuadrado. He's not a square. He's like, I got a way of thinking that is circle. It's a circle. I guess he doesn't have a square mentality. He's like, I don't care about your moral. I got my ethics. No me importa tus morales, yo tengo mi ética, dice él. Está bueno eso. Espero que su ética sea de mente abierta. I hope that his ethics is, you know, an open mind. Because the other one, but he's talking about writing. Él está hablando de escribir. Él no está hablando de la moralidad acerca de los temas de la vida, por ejemplo, temas del aborto, temas de la homosexualidad. Que usualmente la gente que son morales dicen eso. No sé si es a lo que se está refiriendo aquí, diciéndole al artista, hey, a mí me importa tu moralidad. Yo tengo mi ética. La ética de él se basa en la escritura. Y su forma de pensar no es cuadrada, es circular. Ok, so it is. It is moral. It is about Bible people. Esto es de la gente que creen en la Biblia. Lo que creen en... Bueno, no lo que creen en la Biblia, es más lo religioso, me imagino. This is about religious people. Siento que te espanto. Como si tuvieras cierta habilidad magnética. ¿Cuánto llanto te parece tétrica mi estética? Y la temes tanto que en ti causa una función. ¿Cuánto llanto te parece tétrica mi estética? I like that. It's like how... Pero eso viene de la persona que lo está escuchando. O de la persona que lo está criticando a él. O sea, él está citando lo que la otra persona está diciendo. Ay, cuánta ética, cuánta lloradera tiene este vato. Like, you cry so much. He's like, oh, you think that it's pathetic? My estetic? Ha, 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 ha. He's peeing all the time. The other person is like my thing. He's like my... He's saying my verses make you go to the bathroom to pee. Y causa una función diurética. Siento si te espanto, mi obra te parece herética. En tu libro santo hay tanta verdad profética. Te hace falta mejorar mucho tu epigenética. Y una regla de años luz para medir mi métrica. Tu comprensión no tiene la complexión atlética. Necesaria para mi estrafalaria poética. Tanta información a la vez que te quedas mudo. Prefieres miarte por partes pues voy a comprarte un embudo. Para asimilarlo en menor cantidad si no se pudo. Pero no me pidan que haga de mi manjar un engrudo. Y es que algunos veces produce una reacción alérgica. Esta es la tensión y forma de expresarme enérgica. Me piden que baje el voltaje de tan lisergica. Forma de rimar cero estratégica. Mientras tú buscas la fórmula del ritmo. Yo tengo la lógica para desarrollar el algoritmo. Mucho chucho con egocentrismo. ¡Uh! Le está tirando duro. ¿Y a quién es, señores? Porque nunca menciona. O es a todo el mundo que le escribe. Pero la gente se toma el tiempo. Eso tiene que ser alguien directo que le está tirando. Yo no puedo creer que la gente se tome el tiempo. De que si no te gusta esta... Porque esto es un video de música. Llega hasta cierto punto. Y si no te gusta... Si de una vez que tú la escuchas no te está gustando. Pues tú la dejas. You move on. You don't have to send any message. You don't have to leave a message. I can't believe people waste time. Because he's saying, you know, my verses cause you allergy. You know, you have a bad reaction when you read me. You're telling me to bring it down. Because it scares you. Oh, your book. You get so much information from your book. Se le está diciendo, mis líricas te causan alergia, a una irritación de una vez. Tú quieres que le baje a mi voltaje, a mi energía, a como yo soy, a como yo me expreso. En vez de largarte, es así porque tu libro tiene tanta información. Por eso es que está tan tarado, porque está leyendo tanto ese libro. El único libro que alguna gente a veces le den. Soy una piedad y se creen en... Haga de mi manjar uno en crudo. Y es que algunos ves produce una reacción alérgica. Es alta tensión y forma de expresarme enérgica. Me piden que baje el voltaje de tan lichérgica. Forma de rimar cero estratégica. Mientras tú buscas la fórmula del ritmo, yo tengo la lógica para... Eso me gustó. Y lo hace con ritmo también. He's not his otara. Es un cabrón este hombre. Porque lo hace con ritmo. Cuando tú buscas la fórmula del ritmo y tirándole su ritmo ahí. Como diciendo, yo también tengo flow, cabrón. Si yo quiero ponerlo así, quiero ponerte a bailar, lo puedo hacer. He's saying like, the way... He's not saying it, he's doing. Because his verse has a rhythm, you know. He's putting it in some kind of like dance rhythm there. He's like, if I... By doing that, he's saying, if I wanted to produce music that you would dance to, I could do it. I just don't want to. You know, so he's saying, you are looking for the formula of the rhythm. That's why I think it's another rapper that he's saying. Por eso creo que le está tirando a otros raperos, no a los que le escriben o le dejan mensajes y diciéndole, hey, estás... Está muy fuerte o que tú eres ateo y que yo soy cristiano y que tú no sabes. Vaya, pues yo imagino que debe recibir un montón de eso. Pero también, o sea, esto es a alguien que rapea porque él está diciendo, mientras tú buscas la fórmula del ritmo, yo tengo la fórmula del algoritmo, que es más importante para que mis dedos empujen. It's like, yo tengo la lógica del algoritmo. Mientras tú buscas la fórmula del ritmo, yo tengo la lógica para desarrollar el algoritmo. Mucho chucho con egocentrismo, que no son ni una grieta. Se cree en el epicentro del seísmo. El tiempo que me duran se calcula en un guarismo. Se cree en el centro del seísmo. El centro del temblor de tierra. That's a badass way. Me decía el centro de la tierra, pues la última Coca-Cola del desierto, es lo que él quiere decir. Se cree en la última Coca-Cola del desierto. They think that... He said they think that they're the center of the earthquake. And they're... Like if they were the best one. That's a original. Una forma original de decir eso. No ves que no me dimos. Caligrafía, apariencia. Ay, este bato tiene una manera de decir las cosas. O sea, tú escribes feo, tan feo, que lo único bonito que hay de ti es la apariencia. Todo es un show. Todo es una apariencia. Oh, you should... You say you write so ugly. Your content is so ugly that the only thing that is pretty in your writing is probably the handwriting. Which handwriting is equal to the appearance. That's what he's talking about. Like you are all appearance. And he's like, do what I do. Because do, I can beat you even if I was writing in short hands. O sea, ha lo que yo hago. Intenta de hacerlo si eres tan bueno. Ha lo que yo hago si eres tan profundo. Porque yo a ti te gano, aunque fuera taquigrafía. Y taquigrafía suena mejor en inglés, perdón. Para entender el significado. Porque taquigrafía en inglés es de letrea short hand. Escritura corta. Mano corta, short hand, escritura corta. Perfecta en inglés. Que el que la oye la capta. Pero yo también sé que los que hablan español captan la palabra taquigrafía de una vez. Dicen, ah. Que este en cortas palabras derrumba loco. Que yo no soy tu súbdito, chico. Yo soy tu maestro favorito. El más diestro del distrito. No voy a abanicarte ni a chuparte el pito. En función del estatus que te conceda cierto rito. El pito. El pito para dominicano es el whistle. And he's like, suck my teeth. But he said whistle, suck my whistle. You want me to suck your whistle? Está diciendo, te quieren que te chupe el pito. Y para nosotros el pito es un... Una cosa que... Eso es lo que es un pito. It's funny, this guy is hell funny. He's good. He's good to come out, bring out the common, the mundane, and express it in a whole new way. And even rhymes in English. He's good for bringing out the mundane and express it in a whole new way. So, él viene y trae lo mundano y lo expresa de una manera original, nueva. Le está diciendo algo muy mundano. Hey, no me entendiste. Hecha para atrás. Hecha para atrás. Que la tecnología de hoy permiten hacer eso. Echar para atrás. Lo descrito. O sea, lo que ya yo dije anterior. He said, if you cannot understand what I'm saying, then go back. Move it back. Because technology now and day allows you to do what was mentioned above. Ah, translated it in English with rhythm. So, what I mean now. So, basically here he's saying, I cannot believe that you with 25 years old, you think that you're rich because you have a certain amount of money. Hey, kid, I'm not your, I'm not your inferior, I'm not your student, I'm your teacher. Yo soy tu maestro. Yo no soy tu subestudiante. Y con un poquito de dinero ya te crees que eres rico. El distrito no voy a abanicarte ni a chuparte el pito en función del estatus que te conceda cierto rito. Sucio y oscuro pero clarito. Si no lo has entendido dale marcha atrás porque no lo repito. Las nuevas tecnologías permiten lo descrito. Y no gasto saliva en un propósito gratuito. De nada de lo que hago me arrepiento. A no ser que lo que hago lo haya hecho de espaldas al pensamiento. Y como eso no ha pasado de momento. Que tu catalogues mis fallos de errores me importa un pimiento. He cometido más de doscientos. Pero acaso es el rato encontrar un mejor procedimiento. Gracias al descarte crece el perfeccionamiento. Y antes de decir idioteces guarda tu aliento. ¿A quién es que le está tirando? Porque esa vaina es directa. He is dissing someone. He just said right now. Hey, listen. I don't regret anything I've done. Okay, because everything I have done, I've done it. Thinking. I have analyzed it. And you're here criticizing my mistakes. Ooh, I have two hundred mistakes. But I don't regret any of them. No me arrepiento de nada de lo que haya hecho. Dice él. Porque lo he hecho con el pensamiento. Y tú vienes aquí a tratar de burlarte de mis fallas. Tengo como doscientas fallas. Pero no me arrepiento de ninguna. Porque yo lo pensé. Yo lo analicé. Y si no me salió bien la cosa. Pues así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? Pero de ahí se aprende. Y de ahí es que se perfecciona. Del error es que uno aprende. It's like, out of the mistakes that I made, I learned from them. So I really don't care. First, I don't regret them because I thought them through. And if they didn't come out the way I wanted, so be it. I learned from it. Y si usted llegó al final de esta reacción, dele un like. Suscríbase si no se ha suscrito. Y si llegó al final de la reacción, dele un comentario también. Y déjeme saber qué le pareció esta canción. Y a quién diablo es que le está tirando. Ah, y otra cosa. Si llegaste al final de la reacción y tú hablas español. Y me vas a dejar un mensaje. Que ojalá que la escuche. De que no tengo que hablar en inglés. Porque todos los que vienen aquí hablan español. Mi canal es bilingüe. Este es su origen. So, el solitario yo lo voy a traducir al inglés. ¿Ok? Y si viene alguien que a lo mejor sea como yo, bilingüe. Puede ser que le guste el solitario por la traducción que yo haga hecho. Uno nunca sabe. Y ese es mi propósito. Llevar música a otra gente que a lo mejor usualmente no la escucharía. O música, gente que hablan el inglés mejor que el español. Y que le gusta que se lo traduzca. Y le gusta que les reaccionen en inglés. Porque aún ellos escuchan la música en español. Por sus padres. Suídense. I'm not going to even say it in English. Just give it a like and subscribe.